Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Atlántico Noticias, un informativo que hoy va a estar muy condicionado por el ataque informático que estamos sufriendo, lo están sufriendo todos los servicios informativos de esta casa, de Televisión Canaria. Afectó al programa anterior, al Buenos Días Canarias, y lo está haciendo a este Atlántico Noticias. Les daremos más detalles sobre esta ataque a lo largo de la mañana, conforme se vaya sucediendo la información. En principio les pedimos disculpas por los problemas que podamos tener y también comprensión por la situación que estamos viviendo. Comenzamos en cualquier caso, hoy muchos de ustedes nos estarán viendo desde un día festivo, desde el puente, se celebra el Día de la Constitución. Ayer en Madrid la mayoría de las autoridades se dieron cita en el Congreso de los Diputados para celebrar el 45 aniversario de nuestra Carta Magna. La mejor manera de defender nuestra Constitución es cumpliéndola todos los días. Defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución. Controlar el Poder Judicial es justamente lo que rechaza la Constitución. 45 años de Constitución que curiosamente se celebra con acusaciones cruzadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español sobre qué partido es el que mejor ideas tiene que casan con esa Constitución y qué partido está atacando más a esa Constitución. El Consejo General del Poder Judicial es uno de los campos de batalla en el que ahora están entrascados estos dos grandes partidos. Pero hay otros, como por ejemplo también la Ley de Amnistía, que posiblemente acabará en el Constitucional con toda probabilidad. No es nada nuevo. De unos años a esta parte, PP y PSOE dicen defenderla y acusan al otro de no cumplirla. También se proponen renovaciones de diferentes temas, que unos ven y que otros no. Y mientras tanto, como es habitual también, muchas regiones no van a Madrid a celebrar la Constitución. Con tanta discusión, con tanta crítica, con tanta bronca entre los dos grandes partidos, es difícil ya para la ciudadanía saber quién se toma en serio y quién no la Constitución de 1978. Porque ni siquiera el día en que celebraban ese aniversario ayer, y lo acabamos de escuchar, han dejado de echarse reproches. Ambos partidos, los dos principales partidos que representan la mayoría de los españoles, se echaban en cara los planes que tienen a corto plazo. Frente a quienes están todos los días dando lecciones de constitucionalismo, o se están dando golpes de pecho sobre lo constitucionalistas que son, en detrimento de otros, creo que lo que hay que recordar siempre es que la mejor manera de defender nuestra Constitución es cumpliéndola todos los días. Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del Gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura, porque defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución. Controlar el Poder Judicial es justamente lo que rechaza la Constitución. Bueno, sobre ese tema, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años de retraso, queremos hablar de esta mañana, y lo hacemos con Antonio Domínguez Vila, él es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Señor Domínguez, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días a ustedes por llamar. Antes de entrar en este tema del Consejo General del Poder Judicial, ¿es normal, es signo de salud democrática hablar de la Constitución el día que se celebra, o usted lo ve como algo que no debería ocurrir? Hombre, no, por supuesto, es signo de salud democrática hablar de la Constitución y discrepar incluso de los términos de la Constitución. Es más, debería hablarse más de la Constitución durante el resto del año, y como hemos propuesto los docentes de Constitución, debería enseñarse en las escuelas la Constitución, porque es una carta de ciudadanía, es el manual elemental, el catecismo elemental que tiene que tener todo ciudadano en un Estado democrático. Bueno, pues partimos de esa normalidad que es hablar de la Constitución, y eso es lo que vamos a pretender durante esta mañana, porque hay un tema que parece muy en boca de los políticos, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que quizás no se habla tanto en la calle, quizás porque es complicado. Me gustaría que me dijera, señor Domínguez, en principio, ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? Vale, el Consejo General del Poder Judicial, en primer lugar, no es un órgano judicial, no imparte justicia, como puede ser el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de las comunidades o los jueces unipersonales. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Es el órgano que gobierna la selección de los jueces, la provisión de los puestos de trabajo de los jueces, la organización de los juzgados, cuando se abre o se amplían los juzgados, también la cuestión disciplinaria de los jueces. Es el órgano, en las democracias europeas, lo normal es que el gobierno de los jueces, desde la selección en sus oposiciones hasta su jubilación, se lleva a cabo por un órgano independiente del Ministerio de Justicia, precisamente para no contaminar la independencia de cada uno de los jueces con su padrón, o por decirlo así, con quien les gobierna. Y eso, me lo ha puesto a huevo, eso está ocurriendo en España. La última vez que se eligieron a los vocales del Consejo General fue en el año 2013. ¿Cómo se eligieron en aquel año? A ver, la última vez fue en 2018, porque se han cumplido ahora los cinco años de caducidad. A ver, la Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial, ese órgano de gobierno de los jueces, se eligen 12 miembros de entre los jueces, en la forma que diga una ley orgánica, la Constitución ahí no se mojó, y aparte de ello, entre juristas de reconocido prestigio, elige cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Y luego se elige además un presidente del Consejo General del Poder Judicial, que son 21 entonces, que además es presidente del Tribunal Supremo. Hasta 1985, la elección de esos 12 vocales del Consejo de Extracción Judicial, es decir, entre jueces y magistrados, se hacía por los propios jueces. En 1985, el Partido Socialista en el gobierno, Felipe González, lo cambia y pasan entonces a ser todos elegidos por el Congreso y el Senado. Eso sí, los 12 entre jueces, pero elegidos por los políticos. Ese sistema, con varios cambios y con algunos recortes respecto a la discrecionalidad de los diputados y senadores en la elección, se mantiene hasta la fecha igual. En los últimos años, el Consejo de Europa, por medio de la denominada Comisión de Venecia y la propia Unión Europea, han aconsejado a los países de la Unión Europea y del Consejo de Europa que no intervengan para nada los parlamentos en la elección de los miembros de los órganos de gobierno de los jueces para garantizar su independencia respecto a los políticos. Y ese es el debate que tenemos ahora. El Partido Socialista pretende mantener el mismo sistema de elección parlamentaria de todos los miembros, incluso los que provengan de la carrera judicial, con lo cual ha dado lugar a lo que se llama la politización de la justicia, porque si son cuotas o jueces afines, dos y Europa y la mayoría de los países de la Unión Europea mantienen que la mayoría de los miembros del Consejo y sobre todo los de extracción judicial sean elegidos por los propios jueces. Es decir, señor Domínguez... Ese es el estado de la cuestión ahora, sí. Es decir, que se da la curiosa circunstancia de que Europa y también el Partido Popular quieren la ley que estaba antes de 1985, que fue cambiada por el Partido Socialista. ¿Entendido bien? Efectivamente, efectivamente. Oiga, no obstante, también le he de decir que el Partido Popular, en las mayorías absolutas que ha tenido, con Aznar en el 2000 y con Rajoy en el 2011, no cambió el sistema. Lo endureció un poquito porque exigió que los candidatos jueces a nombrar por el Parlamento fueran elegidos por las propias asociaciones profesionales de los jueces. Lo endureció en el sentido de limitar la discrecionalidad de los parlamentarios, pero no lo cambió. Ahora ya se ha decantado el Partido Popular por la solución o por la recomendación que nos hacen las instancias europeas. Más allá de la ley que cada uno de los dos grandes partidos quiere, señor Domínguez, he oído a Europa decir que primero hay que renovar y luego cambiar la ley. ¿No renovar el Consejo General del Poder Judicial es anticonstitucional? ¿Es algo que debería hacerse sí o sí antes de cambiar esa ley? No, vamos a ver. Como le decía antes, la Constitución no exige cualquiera, o dicho de otra manera, permite cualquiera de las dos fórmulas. La Constitución es del 78. Posteriormente, hemos entrado en Europa, Europa ha ido evolucionando la democracia parlamentaria y ahora estamos en la fórmula que le he dicho que recomienda que se elija los de extracción judicial, o por lo menos la mayoría por los jueces. El hecho de que el Partido Popular se haya opuesto a dar sus votos para obtener la mayoría de tres quintos necesaria de la renovación actual hasta que se cambie el sistema, ¿es inconstitucional? No, no es inconstitucional desde el punto de vista de que parlamentariamente el Partido Popular puede votar a favor o no puede votar a favor. Hasta donde yo conozco, el Partido Popular lo que ha dicho es aceptó la renovación con el actual sistema siempre y cuando se tramite simultáneamente el cambio del sistema al sistema que nos recomienda a Europa. Y el Partido Socialista lo que dice, no, no, sigamos como estamos y cuando usted gobierne ya lo cambiará usted cuando lo gobierne. ¿Cualquiera de las dos posiciones es constitucional? Sí, no es inconstitucional el votar en contra de la renovación actual. ¿Que produce una situación de bloqueo? Sí, efectivamente. ¿Que está produciendo una situación inaceptable en el gobierno del Poder Judicial, sobre todo en la provisión de puestos de trabajo, de vacantes judiciales, de jueces que se están jubilando? Sí, pero que también se aprueba el año, hace dos años, se aprobó esa modificación un poco para intentar forzar el desbloqueo por parte de la mayoría parlamentaria que soporta al Partido Socialista, quitándole al Consejo General del Poder Judicial interino, interino no, en funciones, quitándole la posibilidad de renovar determinados puestos judiciales, con lo cual, digamos, se está colapsando la justicia por falta de nombramientos judiciales. A eso iba, señor Domínguez. ¿El ciudadano común, la ciudadanía, puede pensar que esto solo afecta a grandes temas de política nacional? ¿O esto afecta también al juzgado de nuestra ciudad, de nuestro barrio? ¿Cómo puede llegar a afectar a todo el mundo este atasco en el Consejo General? Hombre, sobre todo afecta a los ciudadanos en la espera de las resoluciones judiciales a sus recursos. Obviamente, si el Tribunal Supremo, por ejemplo, tiene ahora mismo menos de la mitad de sus miembros en activo, las salas de los Tribunales Supreos de Justicia no pueden nombrar determinados jueces, lo mismo el Supremo, proveer determinadas plazas, eso implica que los asuntos se retrasan porque hay menos jueces para sacar sentencias. Y está claro que eso, lo que está produciendo es un retraso de la justicia, que ya, por cierto, en España es bastante grande el retraso en las reuniones judiciales. Al ciudadano le afecta en que tardarán más en resolverle su asunto con una sentencia. Señor Domínguez, ¿cómo cree que puede afectar a la visión que todos tenemos de la justicia, que se habla de jueces progresistas, de jueces conservadores, de injerencia, del AFWER, ese término que últimamente sabemos, oímos tanto? En general, ¿cree que es bueno que se hable tanto de la justicia o hubiera sido mucho mejor tener este asunto resuelto desde hace tiempo? Por supuesto. No es bueno... Es bueno que se hable de la justicia para mejorarla, para ponderarla, para garantizar su independencia respecto a los otros poderes del Estado o cualquier injerencia social, económica, o cualquier grupo de presión. Pero, efectivamente, como usted bien dice, las críticas... o hablar de jueces conservadores, jueces progresistas, ese tipo de cuestiones... Bueno, ya ni le digo lo del AFWER, lo que es único que hace es que la ciudadanía desconfíe de la independencia, de la eficacia y de la bondad de la justicia. Es muy malo para la justicia que se ponga en cuestión la justicia, porque en el fondo, la esencia del Estado de Derecho es que los ciudadanos encomendamos la resolución de cualquiera de nuestros problemas a un señor o a unos señores en un tribunal y acatamos lo que nos digan. No nos tomamos la justicia por nuestra mano, sino confiamos en que alguien independiente con buen criterio y formado resuelva nuestros problemas y, además, acatamos esa resolución. Desde el momento en el que empecemos a desconfiar del sistema, mal nos va como democracia. Señor Domingo, una última pregunta que casi es una respuesta le pido de sí o no, es casi de fe, ha dicho Pedro Sánchez que quiere hablar con Feijó, de fondo tenemos las presiones de la Unión Europea. ¿Habrá un pronto acuerdo para esta renovación o no es positivo en ese aspecto? Uf, no tengo la bola de cristal, pero yo creo que no, yo creo que salvo un cambio de posición del Partido Popular, ahora el presidente en funciones del Consejo acaba de hacer una propuesta intentando buscar una tercera vía como que los presidentes de la sala de los tribunales superiores de justicia nombren algunas provisiones de puestos judiciales y quitárselo al Consejo. Se están abriendo terceras vías, no sé si por ahí se puede resolver la cuestión, pero salvo un cambio de posición del Partido Popular, yo no veo que la renovación y al mismo tiempo el cambio de ley que es lo que están preconizando y el Partido Socialista no quiere sino solo la renovación, no veo un cambio de posición y por lo tanto no veo una solución de inmediato. Señor Domínguez, muchas gracias por explicarnos este problema, muy amable, que tenga usted un buen día. A su entera disposición cuando ustedes quieran, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues es un problema nacional de que seguro que vamos a seguir hablando en los próximos días si no en los próximos meses. Pero nos vamos ahora hasta un país que tiene mucha conexión con Canarias, Venezuela, allí sorprendentemente suenan tambores de guerra por la región del Esequibo, ya saben, esa región que históricamente ha pedido Venezuela y que pertenece a la vecina Guyana. Maduro en las últimas horas se la ha anexionado al menos legalmente, ya la ha puesto en su nuevo mapa oficial de su país, ha nombrado una persona que va a ser el gobernador del Esequibo e incluso tiene a su ejército preparado. La Guyana pide respeto y Estados Unidos y Brasil, las dos grandes potencias de la zona, piden también a Maduro calmar un poco los ánimos. 160.000 kilómetros cuadrados atrapados en un conflicto diplomático y eso ocurre desde hace más de un siglo. Los habitantes de la región de Esequibo viven acorralados en una disputa territorial entre Guyana y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro insistió en negociar la propiedad de esta área con su homólogo y guyanés Irfan Ali. La zona está administrada por Guyana que defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París. Nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Venezuela insiste en defender el Acuerdo de Ginebra de 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa donde se desconocía la frontera anterior y se acordaba una solución negociada. La población migrante venezolana que llega a Esequibo se concentra en una zona llamada La Casa Verde un enorme edificio abandonado por una empresa china. Miles de personas han llegado hasta allí buscando mejores condiciones laborales y económicas. Y mientras debido a la disputa entre ambos países Maduro ha declarado como ilegales las concesiones petroleras que Guyana ha otorgado en las áreas marítimas frente a Esequibo. Vamos a irnos a publicidad a la vuelta volvemos con un tema que es muy interesante antes de ayer conocíamos el informe pisa un informe sobre la educación en los jóvenes de 15 años que se hace a nivel internacional. Los resultados de España han empeorado con respecto a los anteriores. Curiosamente la situación media de España ha mejorado porque los resultados en el resto de países han empeorado. Damos más detalles de la situación de España y de Canarias en solo unos minutos. No se lo pierdan. Volvemos con este Atlántico Noticias y lo hacemos hablando de un tema del que se ha hablado mucho en las últimas horas y se seguirá hablando los resultados del informe PISA un informe sobre educación en los jóvenes de 15 años que tiene en cuenta los alumnos de 79 países del mundo occidental y también los principales países asiáticos. Ahí están viendo los resultados en determinadas materias que se vigilan que son ciencias matemáticas lengua y lectura. Bueno, pues España sigue por debajo de la media pero más cerca de la media curiosamente porque la caída de los resultados en España ha existido pero ha sido mayor en el resto del mundo. Han caído los países nórdicos esos países en los que nos solemos fijar con normalidad no han caído sin embargo y sigue siendo los mejores los países asiáticos dentro de España Canarias tristemente es la región con peores resultados solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen unos resultados peores que los de nuestro archipiélago. ¿Qué pasa en España y qué pasa en Canarias? Esas respuestas queremos que nos la dé entre otras Luis Liza Suahín que es experto en rendimiento escolar. Luis, muy buenos días gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días gracias a vosotros por llamarme un placer. Bueno los resultados también dependen un poco de quien los lea ¿cuál es su valoración? ¿han sido malos muy malos? ¿estamos más o menos como estábamos antes del COVID? ¿cuál es su opinión? Bueno yo creo que hay que poner las cosas más o menos en su contexto en primer lugar yo creo que los resultados no son buenos luego cada uno estas cosas es como lo de la botella uno se la ve medio llena y otro se la ve medio vacía yo creo sinceramente que los resultados no son buenos y como yo creo que acaba de indicar en la presentación no son buenos casi en ningún lugar del mundo si exceptuamos Singapur, Japón y algún sitio más yo creo que el efecto de la pandemia de hecho este año las pruebas de PISA se hacen cada tres años empezaron en el 2000 y este año se ha retrasado un año precisamente por el asunto del confinamiento la pandemia etcétera y yo creo que si observamos la serie esto es lo que en estadística vamos a llamar una anomalía en la serie es decir son datos que probablemente uno no es profeta pero en la edición de 2024 o 2025 ya veremos yo creo que va a ser en el 2025 pues las cosas serán probablemente distintas yo creo que el efecto de la pandemia está ahí es indiscutible ha afectado más a unos países que a otros y dentro de cada país ha afectado más a unos sectores que a otros y esto es importante también tenerlo en cuenta dicho lo de la COVID y el impacto de la COVID que yo creo que es absolutamente indudable yo creo que en general de todas maneras tanto para España como para el caso de Canarias que no conozco mucho pero bueno las cifras están ahí y le he hecho una relectura aprovechando que iba aprovechando vuestra amable invitación yo creo que tenemos una tendencia general a la baja y eso yo creo que es lo que debería de alguna manera preocuparnos hacernos pensar es decir porque al final que haya un cambio de 3, 4, 5 puntitos eso no es nada en BAT quiere decir no es nada esos altibajos son frecuentes en la escala que utiliza PISA no deja de ser un artefacto matemático estadístico pero claro si vemos los resultados ya con una perspectiva temporal desde 2012 por ejemplo en los 10 últimos años en España en Canarias si no me equivoco en 2012 no había una muestra específica la había desde 2015 y en general los datos de Canarias son más o menos suelen estar a la zaga de todas las comunidades autónomas españolas y en algunos casos sobre todo en comprensión lectora si muestran una tendencia a la baja a mí eso es lo que me parece que es más importante el numerito al final ya digo que no es más que un artefacto estadístico y para interpretarlo lo mejor es tener en cuenta que aunque no hay un consenso muy extendido en toda la comunidad académica y en los que nos dedicamos a estas cosas tan astrusas normalmente decimos que entre 30 y 40 puntos de la escala de PISA suponen un año académico un curso académico de tal manera que si hablamos de 30 o 40 puntos de diferencia a la baja estamos hablando de un año de retraso académico es decir que los estudiantes de ese grupo pues llevan un año de retraso con respecto a los que están 30 o 40 puntos por encima Luis entonces me está diciendo discúlpeme que le interrumpa no 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 al revés interrúmpame que yo me enrollo mucho o sea que así lo haremos entonces le preocupa más la tendencia a la baja incluso podemos dejar fuera de la ecuación a la pandemia en tanto en cuanto es algo que no pudimos controlar y que esperemos que no se repita ¿qué otros factores cree usted que influyen para que la tendencia de España y de Canarias sigan a la baja? porque el informe de la OCDE ha apuntado a algunos como pueden ser la implicación de los padres las nuevas tecnologías o incluso la migración y eso ha causado polémica en Cataluña ¿a qué otros factores podría usted apuntar para explicar esa tendencia a la baja? vamos a decir no no tan bueno yo diría dos cosas primero explicar algo tan complejo yo primero hay que tener presente una cosa muy importante que la evaluación de PISA como todas las evaluaciones que se hacen en educación hay que tener en cuenta que la educación es un fenómeno muy complejo y que las evaluaciones forzosamente son parciales entonces PISA solo evalúa competencias instrumentales en el orden instructivo es decir lo ha dicho al principio matemáticas lectura y ciencias y no evalúa cosas tan fundamentales del hecho educativo como es por ejemplo las cuestiones éticas morales de comportamiento cívico de la competencia ciudadana que son fundamentales en las que la escuela tiene cosas que decir pero también tienen que decir otros agentes como la familia por ejemplo y eso que es muy difícil de evaluar en PISA no entra con lo cual es una información parcial pero insisto por lo menos desde mi punto de vista valiosa ¿qué factores explican? bueno usted lo ha dicho por ejemplo el asunto de los inmigrantes en Cataluña la Generalitat ha leído esta mañana rectificado las declaraciones del otro día los responsables de la Consejería de Educación el asunto de los inmigrantes por ejemplo en Canarias opera justamente clase al revés no es un problema por ejemplo es decir normalmente cuando hablamos de estudiantes migrantes son estudiantes que se incorporan tardíamente al sistema educativo y que provienen de entornos familiares y sociales complicados con lo cual lo tienen pero a mí no sé si es tanto la tendencia pero a mí hay una cosa que me preocupa el otro día con un compañero suyo atendiendo otro medio de comunicación ayer le decía que aunque suene así una afirmación un poquito atrevida en mi opinión en PISA nunca hablo de España en general nunca nos va a ir bien ¿por qué? y le voy a decir no quiero lanzar con eso un mensaje pesimista pero tenemos un problema estructural en nuestro sistema educativo mire usted lo ha dicho al principio la evaluación de PISA se hace con una muestra de estudiantes de 15 años no es de estudiantes de cuarto de la ESO o de tercero o de un curso académico determinado sino de 15 años ellos lo hacen así porque a los 15 años en la mayoría de los sistemas educativos del mundo se está a punto de acabar el periodo de la escolaridad obligatoria más o menos porque se supone que es una prueba de madurez competencial entonces ¿sabe lo que pasa en España? mire en España nuestros estudiantes de 15 años el 25% de los estudiantes españoles de 15 años ya llevan un año académico como mínimo un año académico de retraso ya van por detrás un año y a veces dos en Canarias las cifras son peores en Canarias es casi un 39% entonces claro ¿qué pasa? vamos a decirlo en términos escolares si en el examen de PISA cae y utilizo a propósito una terminología muy escolar que hay un problema de matemáticas que exige saber algo que dan en cuarto y tú estás en segundo o en tercero es imposible que lo hagas Luis ¿cómo rectificamos esta situación? ¿cómo esos dos cursos que llevamos de retraso se recuperan? yo creo que eso es un mire esto cabría una solución elemental que muchas veces gente dice ¿qué quiere que le haga? yo lo hablo con compañeros docentes de secundaria que les pase y dije no mire la expresión no es mía promocionar sin comprobar que la gente sabe sus conocimientos lo que tiene que saber la expresión insisto no es mía es como poner moneda falsa en circulación de lo que se trata es de que con nuestro aula en nuestro grupo comprobemos siempre y verifiquemos y hagamos que todos los estudiantes sepan el mínimo que tienen que saber y esto no es nada digamos no es fácil como no es nada fácil en educación y en las cosas importantes de la vida pero lo que una de las lecciones de PISA hacer un estudio internacional nos está diciendo que hay países que lo consiguen lo ha dicho usted muy bien en los países nórdicos como Finlandia que era el ejemplo repetitivo hasta la saciedad este año le ha ido muy mal o le ha ido mal pero en Finlandia no hay repetidores Luis me gustaría preguntarle por otros países del extranjero los asiáticos Singapur Japón que si parece que se mantienen arriba en esa lista de esos países lo que nos suelen decir es que son sistemas muy exigentes y yo le pregunto hemos perdido exigencia en el sistema educativo español bueno yo no sé si hemos perdido exigencia yo creo que culturalmente si hay una diferencia yo en primer lugar le diría una cosa mire Singapur yo no he tenido el gusto de estar por allí pero por lo que he leído y gente que conozco que ha estado por allá yo creo que Singapur no es un elemento de comparación inmediata porque es un país muy peculiar es decir es un país muy pequeño yo creo que no llega a 6 millones de habitantes una isla estado con un nivel de renta elevadísimo con una economía peculiar también incluso en el contexto general es decir es diríamos poco transferible el caso de Japón lógicamente es muy muy distinto yo creo que son culturas muy distintas con un altísimo lo ha dicho usted un altísimo nivel de exigencia esto ya es una opinión mía personal no es una evidencia ni mucho menos yo creo que los estudiantes en Corea ocurre algo similar están sometidos a una tensión muy fuerte que yo no sé sinceramente si eso desde una perspectiva integral del desarrollo de las personas digamos y colocar solo el rendimiento instructivo fíjese que no hablo ni educativo como el único objetivo de la vida y en un periodo tan peculiar como formativo como es la adolescencia y la adolescencia sea lo deseable es decir se lo voy a plantear ¿nos pasa algo porque no sepamos hacer integrales a los 15 años y si a los 16? hombre pues según es decir lo importante a mí me parece es que tenemos que garantizar que toda nuestra ciudadanía que todos nuestros estudiantes logren los saberes mínimos imprescindibles Luis me gustaría hacerle una última pregunta y le pido brevedad en la respuesta porque nos quedamos sin tiempo creo que está discutiendo en todo nuestro país el uso de las pantallas de los móviles pero también de los ordenadores que los propios alumnos usan para sus asignaturas dice este informe que el 33% de los alumnos españoles dicen que se distraen con las pantallas no sé si tiene una opinión usted acerca del uso de las pantallas uso sí uso no o hay que arreglarlo de alguna manera bueno pues ya lo han visto parece que ha habido un problema con este con él vamos a tener que terminar nuestro programa porque como les decíamos estamos teniendo algunos problemas en la emisión de los servicios informativos en el día de hoy jueves aquí en Televisión Canaria nos da mucha pena decirlo pero es así tanto la radio como la televisión autonómica pública han sido objeto de un ataque informático que ya está afectando tanto al Buenos Días Canarias que se emitió antes que nosotros como a nosotros mismos a nuestra programación diaria a lo largo de la mañana podrán seguir viendo información sobre este ataque y le daremos la información de todo lo que ocurra durante el día aunque quizás en un formato más corto de manera diferente el personal de Radio Televisión Canaria está trabajando desde primera hora de esta mañana para recuperar la normalidad el problema podría afectar sobre todo a los programas adscritos insisto al servicio de informativos es decir a los telenoticias especialmente y no a los programas realizados por productoras externas como el que va a seguir a continuación como Ponte al Día esperamos evidentemente volver a recuperar la normalidad lo antes posible hasta entonces evidentemente disculpen todas las molestias que podrías causarle estos problemas en la retransmisión de los servicios informativos con esta noticia que no nos gustaría dar pero que está ocurriendo nos despedimos el Atlántico Noticias volverá el próximo lunes esperemos seguro que sigue con toda la normalidad le dejamos con Ponte al Día y a las dos y medias como siempre aunque puede que en otro formato habrá Telenoticias 1 con toda la información de lo que esté ocurriendo durante el día que tengan una buena jornada muchas gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal!